Fuerte choque entre Caterin Cubinado y Gustavo Pedro por Vaca para Antioquia. Ni raja ni presta el hache. La polémica iniciativa ya habría recogido más de 1.200 millones de pesos. En las últimas horas miles de antioqueños se han sumado a una particular iniciativa, una vaca con la que buscan recoger varios millones de pesos para culminar la construcción de una serie de vías 4G a lo largo de ese departamento, motivados por una presunta resistencia al gobierno del presidente Gustavo Pedro de no girar el dinero correspondiente para terminar de desarrollarlas. La idea fue lanzada días atrás por el expresidente Álvaro Uribe. El exmandatario puso sobre la mesa su idea de que los antioqueños aporten al menos un millón de pesos para reunir entre todos el dinero necesario que permita avanzar con estas obras de infraestructura. Una propuesta que recibió el respaldo del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, quien confirmó este viernes 22 de marzo que la recolección de fondos ya era oficial. Así, en medio de una solidaridad sin precedentes, además de varios cuestionamientos por el origen de una parte de sus dineros, el mundo político ha reaccionado a la iniciativa ciudadana. La más reciente en hacerlo fue la representante de la Cámara por Bogotá, Caterin Jubinado, quien este lunes reprochó el hecho de que Petro amenazara a las regiones que no se arrodillan, recortándole recursos por obras estratégicas. Luego, esas regiones le salen adelante haciendo vaca para sacar sus obras adelante y resulta que a Petro tampoco le sirve. Expresora congresista, en su cuenta X. La líder política Aredón seguida agregó, Ni raja, ni prestalacha, insuperable, tóxico. El presidente Gustavo Petro no se quedó callado y a través de esa misma red social le contestó a la representante jubinado. Es decir que todo lo logrado en el proceso 8000 y luego en los juicios por parapolítica no sirvieron para nada, señaló el mandatario colombiano en X. Y agregó, La congresista cree que es legítimo que se vinculen dineros oscuros a los fondos públicos y que solo es rechazable según ideología. En eso quedó la lucha contra la corrupción. Una vaca controversial. Los detractores de la vaca con la que se busca mejorar la malla vial de Antioquia han subrayado en algunos de los aportes el origen de la transacción y desde ella consideran que la administración del gobernador Andrés Julián Rendón enfrentará problemas con la justicia. Esto último se debe a que el plan del golpe omitió un supuesto comunicado en el que reconoce la donación de al menos unos 10 millones de pesos a esta causa. Ante esto, la propia gobernación aseguró que se rastraerá el nombre de cada uno de los aportantes. La llamada vaca se recoge por medio de Bacolombia. El banco verifica la trazabilidad de todas las transacciones con una auditoría permanente, cruzando con la cédula de los ciudadanos, plataforma, banco y aporte voluntario, aclaró la entidad. En tanto, la Secretaría de Hacienda del Departamento explicó que en aras de darle más transparencia a todo el proceso de colección de fondos, se realizará otra mirada antes de incorporar los dineros al presupuesto de Antioquia y cederlos para la construcción de las carreteras, principalmente la que lleva del municipio de Urabá a la ciudad de Medellín. Después de hacer conocer esta claridad, se anunció en las últimas horas que la colecta superó los 1.000 millones de pesos en apenas un periodo de 48 horas. Es así como con corte a las 10 de la mañana del domingo 24 de marzo, se tuvo un registro de 1.240.454.646 pesos. Cabe destacar además que durante el primer día de su activación, la vaca sobrepasó los 700 millones de pesos.